La camufla que se prende en la ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aprofuma Y aquí puro no te rima Por eso no se me arriman si a los guangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste, tamaripas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la mate pasa raja verga Y hay no mas El chisqueado viene y va Con ropa militar Me los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato El chiricoazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartal es abierta una lombrera De 300 gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando A este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Y andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para lo que se ofrezca Y latos en los carros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN Respetos pa'l señor huevo Y pura bola treviño La bandera que traemos Solo de mirarme sabe perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Las miran patrullando Una super a un lado Los rayos van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe ni el antro Ni cuanto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado No nos gusta el relaj La mufla que se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina Que la peda se aprofuma Y aquí puro neta rima Por eso no se me arriman Si a los wangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamaripas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados Hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la mate Pasa raja verga Y ay no mas El chisqueado viene y va Con ropa militar Se los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque Pa perderme un rato El shiricuazo anda guerreando Y trae tres letras En el casco Carga varias placas La pechera El tartal es abierta Una lombrera De trescientos d**amos Mi cadena Los pongo a botar Con mi tracatera Tengo zumbando Este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Se andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Y andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para lo que se ofrezca Y latos en los carros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro cdn Respetos pal señor huevo Y pura bola treviño La bandera que traemos Solo de mirarme sabes perfectamente que ni siquiera de Deben de enfrentarme Deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmayo Las miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sonriendo Es porque ya coroné Ya no supe ni latro ni cuanto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el relaj La mufla que se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi padre El cerebro esta que arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima Y aquí puro nectarrima Por eso no se me arriman Si a los wangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamaripas en la cima Si money me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la mate pasa raja verga Y ay no mas El chisqueado viene y va Con ropa militar Te los pone a bailar Y van echando dragonazos Pásame otro toque pa perderme un rato El chiricoazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco Carga varias placas la pechera El tartal desavienta una lombrera De 300 gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando A este rolón bastardo Se le mira al borrado Y al chencho peloteando Andamos equipados Cualquier tipo de evento Si andamos en los carros Guapata también le entro Las noches están tibias Si andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas Para lo que se ofrezca Quilates en los cerros Los diamantes en el cuello Se prende la discoteca Cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN Respetos pa'l señor huevo Y pura bola treviño La bandera que traemos Solo de mirarme saben perfectamente Que ni siquiera deben de enfrentarme Que la muerte les llega antes Así me lo enseñó mi padre En aquellos tiempos Que eran de desmay Nos miran patrullando Una super a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo Es porque ya coroné Ya no supe ni el antro ni cuanto gaste Las morras van bailando Tengo varias a un lado Nos gusta el relaj Amuflaje se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande Del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde Te los pongo a bailar Vamos a tirar party Dile a tu vecina Que la peda se aproxima Y aquí puro no te rima Por eso no se me arriman Si a los wangos son marina Porque andamos en la mira Puro cartel del noreste Tamaulipas en la cima Simón y me vale verga Arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky la mera verga Arriba de la mate pasa raga verga Ya 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 Sentido aún Tienes mañana ¿Dónde está que un chate ? Está muy닝 Tienesadora Iglesias Gracias por ver el video. 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 Gracias.